¡Suscríbete al canal! 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 Ana Nacional de la Inmigración, con una misa de clausura este domingo 25 de diciembre en la Catedral del Santo Nombre a las 5 y 15 de la tarde. El Obispo Auxiliar, nuestro querido Robert Casey, Vicario General de la Arquidiócesis, será el que va a presidir sobre esta misa que se va a transmitir en vivo también. Así que pasen a la página arquidiocesana, ¿no? Fíjese, Padre, me acaban de informar que si quieren ver la misa transmitida, que pasen al sitio web de la Catedral del Santo Nombre. Eso es holynamecathedral.org. Ahí pueden verla. Claro. Y la misa va a comenzar, Alejandro, con una procesión de naciones que representan a 25 países y que contará con lecturas y oraciones en idiomas que incluyen el inglés, el español, el polaco, malayalam, que es un idioma que se habla en la India, italiano, luganda, que es un idioma que se habla en el centro de Uganda, vietnamita, tagalog, swahili y bahasa, un idioma que se habla en Indonesia. O sea, en realidad es un evento internacional, de carácter internacional, ya que la situación con la inmigración no simplemente afecta a los latinos. Hay muchos grupos, por lo menos en los Estados Unidos, hay varios grupos que están tratando de entrar a este país por razones obvias. Algunos vienen buscando un mejor futuro. Otros vienen por la violencia en sus países, ¿no? Y por eso tenemos que ser inclusive en esto de la inmigración. Y además en todo el mundo también. Ahora, digamos, Rusia que atacó, ¿verdad? A Ucrania. La gente de Ucrania volviéndose loca, saliendo a Polonia, saliendo a otros, o sea, a la inmigración. Esto es una realidad y es un issue mundial. Y padre, como en años anteriores siempre tienen algunas personas que ofrecen testimonios de su jornada, ¿verdad? Sí. Hacia aquí a los Estados Unidos. Correcto. Este año, una familia venezolana, refugiada, residente en Chicago, brindirá un breve testimonio de su viaje a los Estados Unidos. Así es que cualquier persona que o gusta ir a la catedral o gustan sintonizarse, pasen a la página web de la catedral, holynamecathedral.org. Ahí pueden ver la misa. Perfecto. También deseamos recordarles el concierto multicultural de familias católicas. La directora es Mariette Quintero. Ella será la directora de musical y se llevará a cabo este sábado, septiembre 24, en la iglesia de San Jerónimo. San Jerónimo se localiza en la 1709 al oeste de la avenida Lunt, aquí en Chicago. Entonces, el sábado 15, también a las 7, será en Santa María, San Esteban. Octubre 15. Octubre, perdón, sábado, octubre 15, Santa María y San Esteban, en la 1280 Avenida Prospect en Desplanes. Y tenemos una tercera también, ¿verdad, Alejandro? Sí, el sábado 29 de octubre en San Gall y San Simón a las 7 de la tarde, ubicada en el 5511 al sur de la avenida Sawyer en Chicago. Así que ahí tienes tres fechas, septiembre 24, octubre 15, octubre 29, en tres diferentes localidades. Y si queremos más información al respecto, Alejandro, ¿podemos ir a...? Miren, el número de teléfono que pueden llamar para el primer concierto es el 773-262-3171. De nuevo, 773-262-3171. Y en ediciones más allá de hoy vamos a seguir anunciando estos conciertos. Claro. También tenemos actividades por parte de la oficina de vocaciones. La oficina de vocaciones tiene el programa de discernimiento QUICKLY, ¿no? QUICKLY, programa de discernimiento. Y se dedica a jóvenes, a chamacos, entre los grados 8, octavo grado, hasta el 12. 8 hasta el 12, como quien dice escuela intermedia y escuela superior, ¿no? Entonces, esta oficina de vocaciones, cuyo contacto principal es el padre Timothy Monaghan, director de vocaciones que es bilingüe también, creo que cuatrilingüe, trilingüe. Sí, sí. Él es el contacto principal. ¿Para llamarlo, a dónde podemos ir, Alejandro? Miren, pueden pasar a la página web de chicagopriest.com, raya diagonal events. Ahí pueden encontrar un listado de todos los eventos que se van a ofrecer en el futuro. Así que estemos muy, muy, muy al pendiente. Esta información, hay eventos, se llevó a cabo en agosto, se va a llevar uno en septiembre, noviembre, diciembre, febrero, abril, mayo. O sea, hay varios, varios, varios momentos y espacios para discernir. Ese es todo el punto. Es discernir si uno tiene un llamado a la vocación del sacerdocio. Sí, y padre, yo creo que esta es una edad muy importante para jóvenes varones que están interesados. O tienen, quizás, una idea que quizás una vocación sacerdotal sería algo que ellos pudieran. Que ellos pudieran. Claro que sí. Es muy importante. Y también, estas opciones, es bueno que se presenten a edad temprana. Porque la vida te distrae, la vida te sonsaca, la vida te presenta otras cosas, tú sabes. Y en ocasiones, yo conozco varios hombres casados que yo digo, este pudo haber sido un gran sacerdote, ¿ves? Pero esto es un misterio, ¿no? La vocación es un misterio. Pero esto, estas actividades y estos programas ayudan a revelar y a traer claridad a ese misterio vocacional. Sí, padre. Y cuando yo era joven, en octavo grado, aquí en Quigley, era un seminario preparatorio, ¿verdad? Este, ofrecieron unos cursos pequeños durante el verano. Yo vine por invitación de mi párroco y me encantó. Eran dos semanas, cada día eran actividades diferentes. Me encantó el ambiente, el lugar y todo eso. Y entonces, me registré y aquí me vine por cuatro años. Estuve y tuve una experiencia hermosísima. Y también encontré a varios estudiantes que llegaron a ser sacerdotes muy buenos. Compañeros. Qué bien, qué bien. Así que, ya lo saben, si queremos ayudar a un joven o a un niño o un chamaco a discernir, aquí está el programa de discernimiento, ¿verdad? Quigley. El programa de discernimiento Quigley. Por favor, llamen al padre Timothy Monaghan y hagan las preguntas que quieran. Exacto. Padre, hay una actividad muy grande que viene la próxima semana que impacta a todo el ministerio hispano aquí de la tibiosis de Chicago. Ya estás hablando de noche de gala. Así es. Que se llevará a cabo el próximo... 30 de septiembre. Viernes, 30 de septiembre. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Meridian Banquets and Rolling Meadows. Rolling Meadows. Así que todos los caminos ese día conducen al banquete noche de gala. Y el banquete tiene como propósito principal el reconocer, ¿verdad? Al liderazgo que está envuelto en el ministerio hispano. En este año, un reconocimiento a don Juan Manz. Así es. Lo queremos mucho. Un reconocimiento al padre Hernán, ¿verdad? Hernán Cuevas. Cuevas. Hay tres reconocimientos también, por decir principales. Todos son importantes, pero estos tres son significativos. Uno es para el movimiento de la renovación carismática católica. Segundo, adoración nocturna. Y tercero, jornadas matrimoniales, ¿ok? Esos tres grupos que han hecho y están haciendo y harán una gran labor por la arquidiócesis, tienen un sabor fuerte muy, muy latino. La renovación carismática es virtualmente latina. Oh, sí. Aquí en la arquidiócesis de Chicago. La adoración nocturna también tiene un carácter muy latino. Y inclusive las jornadas matrimoniales también, en términos de los que hacen retiros, el número de latinos es mayor que el número de no latinos. Así que serán reconocidos. Y también las parroquias están invitadas a presentar, presentar candidatos al mismo, a nivel parroquial. Entonces, si te fijas bien, es a nivel parroquial, ¿no? A nivel arquidiócesano. Ahí tenemos las dos realidades. Y yo voy a llevar, son seis. Dos de San Luis Gonzaga, una pareja. Dos, una pareja de Santa Elena. Oh, ok. Ok, qué bien. Y dos de Santo Rosario, madre e hija. Ah, qué bien. Y son personas que trabajan muchísimo en diferentes capacidades por y para el Ministerio Hispano, de esas tres comunidades que acabo de mencionar. Vamos a ir a una mesa. Estarán mis diáconos, también presentes. Así que va a ser una ocasión muy, muy linda y muy especial. Otro propósito, aparte del reconocimiento del liderazgo, es el que nos volvamos a encontrar. Porque en estos momentos, en estos banquetes, te encuentras con personas con las cuales has colaborado. O si tienes una necesidad, vas a dar un retiro. Me hace falta un coro para una procesión. Me hace falta una custodia, qué sé yo. Ahí mismo es donde se hace la red de comunicación. Y aparte de eso, es el saludarse uno, el reírse, el platicar, el apoyarse los unos a los otros. Así que es un evento muy, muy, muy lindo. Y esperamos verlos a ustedes. Y no sé si todavía está abierta la registración, pero padre, digo, ahorita mismo hay capacidad para 500 personas, ¿verdad? Bien, bien. Y casi está lleno. Y me alegra mucho. Claro. Porque no sabíamos qué iba a ser la respuesta después de dos, tres años de no haber celebrado esta. Correcto. Entonces, pero si pasan al sitio web del consejohispano.org, pueden encontrar información sobre registrarse. Y de nuevo, estamos pregrabando este programa. Así es que no sé si todavía está abierto esa ventanita, pero sí. Si están interesados, pues ahí tienen la información. También tienen un número de teléfono que pueden llamar por si acaso tienen alguna otra pregunta. Pero los boletos cuestan 75 dólares. Es casi nada, ¿verdad? Para un banquete, ¿verdad? Claro, un banquete que te incluye una cena completa, un banquete que te incluye entretenimiento, un programa. Son varias cosas. Sí, sí. Varias cosas son boletos. El cardenal hará acto de presencia ahí. El obispo Juan Manns lo vamos a homenajar ahí también. Va a ser muy especial esta noche. Y de nuevo, si compran una mesa entera, pues es 750. Se ahorran 75 dólares. Claro, pero son 11. Exacto. Es una oferta que estamos ofreciendo para todas las parroquias. Así es que, de nuevo, consejohispano.org. Pueden encontrar información. Se pueden registrar. Y hay un número de teléfono por si acaso tienen alguna pregunta. Y, padre, nomás quería mencionar que ustedes, uno de los pioneros, ¿verdad? De organizar este evento. Porque este ya tenemos vigésimo, bueno, 21 unas veces vamos a haber celebrado esta noche. Entonces, a usted le tocó, parece que el número 5 o 6, me parece. Sí, sí. El iniciador de esto ciertamente fue el padre Sequel Sánchez. Y el padre Sequel Sánchez lo hizo precisamente con ese propósito de honrar a nuestro liderazgo en una ocasión hermosa, digna, alegre, feliz. Y también hacer un poquito de dinero para el ministerio. Eso era parte de, ahora pues nos estamos moviendo más bien para pagar la fiesta. Digo, si se hace dinero, bienvenido. Pero lo importante ahora es pagar la fiesta y que el pueblo se reúna. Exacto. Y que sea reconocido. Así que todos los caminos conducen a Noche de Gala. Solamente nos quedan unos cuantos minutitos, padre. Quería hablar, no sé si usted tiene alguna noticia de sus familiares o amistades que viven en Puerto Rico. Podemos hablar un poco de eso, qué tal, si después del receso. Ok, muy bien. No sabía que nos tocaba esto, se fue tan rápido este segmento. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad, la cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. El ministerio de cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite CatholicCemeteriesChicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Hola, mi nombre es el Padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. A menos de un mes, esperamos verlos en la vigésima primera noche de gala anual, el 30 de septiembre, en el Centro de Banquetes y Conferencias Meridian de Rolling Meadows, en honor al obispo John Manns por sus muchos años de servicio a la comunidad latina. Para reservar y obtener más información, visite nuestra página web, consejo.archicago.org. Que Dios los bendiga y esperamos verlos allá. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida, entreguen su vida, si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Si gustan anotar el número de teléfono, cuando estemos en vivo, es el 312-255-8408. 312-255-8408. Y Padre, le estaba preguntando sobre la situación en Puerto Rico. Sí, mira, antes de hablar de eso, el felicitar y el agradecer al Padre Sergio Rivas, que está organizando el evento de la Noche de Gala, junto con un comité del cual tú eres parte. Sí. Agradecerles a ustedes el trabajo que envuelve montar un evento de este calibre. Así que creo que nuestro agradecimiento y nuestras oraciones están con ustedes. Y en el caso de muchos de nosotros, también nuestra presencia estará con ustedes. Excelente. Sí, y durante el descanso estábamos hablando de las celebraciones anteriores que usted estaba organizando durante su periodo de ser director de la oficina del Ministerio Hispano. Y pues hay muchos detalles. Esa es una celebración, pues a nivel arquidiocesana, cuesta tiempo y se requiere mucho tiempo y organización para poder que tenga éxito. Y el detalle es que se ve muy fácil. O sea, la gente entra, ay, qué bonito, qué lindo, y la comida, y esto, y lo otro, y el entretenimiento, y el programa, y, ay, qué fácil. No, las cosas más sencillas, que se ven más sencillas, son las más complicadas y las más profundas. Y entonces, en el caso de montar un evento como este, tú tienes que pensar desde el menú hasta el lugar como tal, la decoración, si van a haber meseros, si va a ser tipo buffet, el entretenimiento, qué tipo de entretenimiento, si va a haber un DJ, si va a haber baile después del programa, quiénes son los invitados especiales, quiénes van a ser honrados. No, no, esto es un asunto, si van a haber recordatorios, que a veces se dejan recordatorios y demás. Una rifa. Una rifa. Sí, o sea, es bien, bien complicado. Hay mucho, mucho trabajo y muchos detalles por tener en consideración. Una de las cosas que a nosotros siempre nos ayudaba era tener un guión de todo el evento. Entonces, en este momento se saluda, en este momento va la rifa, en este momento se presenta a esta persona. Y por lo regular, en años anteriores, tanto el Padre Ezequiel como servidor invitábamos a reporteros o personas de la farándula y de la televisión a que fueran maestros o madrina de ceremonias. Y ellos tenían el guión e iban empujando el programa, o sea, detalles. Así que con mucha ansiedad y con mucho deseo estábamos ahí al pendiente para este 30. El guión también ayuda para asegurar que no se alargue la noche, ¿verdad? Porque fácilmente se puede ir hasta medianoche si no tiene uno control sobre la agenda. Inclusive tú tienes que dar ciertas orejitas y ciertos, por ejemplo, si una persona va a decir un discurso, o lo grabas de antemano, que puedes controlar el tiempo con eso. O le dices a esa persona, tienes dos minutos, tienes tres minutos. Y en el momento en que yo me pare, al lado tuyo, quiere decir, termínalo. Porque se puede extender la cosa. Y el hecho de que recibas un reconocimiento no necesariamente es equivalente a hablar en público. Son dos cosas muy diferentes. Y hablar en público en ocasiones implica extender la cosa o reducirla. ¿Ves? Conociendo tu asamblea y dónde estás. Pero es una noche muy buena. Por eso pregrabamos todos los agradecimientos. Los agradecimientos, padre. Yo sé. Para asegurar el control del tiempo. Del tiempo. Pero me hiciste una pregunta también muy cercana a mi corazón y es la situación en Puerto Rico. Como todos saben, Fiona se metió al Caribe y acabó con medio mundo. O sea, no entró por la mitad de la isla, bendito sea Dios, porque entonces sería totalmente devastador. Pero aún así se afectaron. Se afectó toda la isla en términos de la luz, de electricidad. En las costas, especialmente creo que fue la costa de sur, suroeste. Eso se arrebató con medio mundo. Esas casitas de playa. Sí, sí. Todo eso se fue. O sea, viviendas, personas. Y cayó quién sabe cuántas pulgadas de lluvia. El punto es que se desbordaron todos los ríos. Entonces, al desbordarse todos los ríos, y si tienes debris, basura o lo que sea, que tapan los cañados. ¡No, hombre! Eso es horrible. Es horrible. Y la devastación ha sido grande en términos económicos. No sé cuántas vías se hayan perdido. La familia mía reside en el centro de la isla. Centro de la isla o cercano al área metropolitana de San Juan. Y ellos, pues, el impacto fue lluvia, 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 y falta de electricidad. Pero de ahí en fuera, no hubo, o sea, nada. No hubo derrumbes. Las casas se sostuvieron. Casas en concreto. No hubo pérdidas. Y rápidamente, ese día cuando se avisó la tormenta, esa noche, que aquí estaba lloviendo, me parece, aquí también. Yo empecé a escribir a mi familia a ver cómo están. Y todos bien. Estamos todos bien. Sin luz, pero bien. Ya, ya, ya. Porque casi el 80% de la isla no tenía luz los primeros dos, tres días después de la tormenta. Correcto, correcto. Pero, mira, no es la primera vez. Y los boricuas, tenemos temple, ¿ah? Así como nos tumban, así levantamos. Y bendito Dios, nuestras oraciones, está con todo el pueblo puertorriqueño. Está con todo el pueblo puertorriqueño. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestra patria querida. Y que siga siendo la isla del encanto. Y padre, nomás para las personas que gustan ayudar, aquí en los Estados Unidos tenemos la organización Catholic Charities, ¿verdad? Y en las partes latinoaméricas se llaman Cáritas. Entonces, Cáritas de Puerto Rico está dispuesto a recibir cualquier, you know, acto de generosidad que ustedes quieran. También pasen a caritas.org y teclean ahí a Puerto Rico. Ahí pueden encontrar una página que tiene toda la información, correos electrónicos, Facebook, todo lo demás. En Facebook es simplemente Cáritas Puerto Rico. Entonces, pueden encontrar mucha información sobre cómo uno puede ayudar. Claro. Alejandro, ¿qué te parece si tomamos un receso? Ah, muy bien. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Haciendo el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Haciendo el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos, en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite CatholicCemeteriesChicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Hola, mi nombre es el Padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. A menos de un mes, esperamos verlos en la vigésima primera noche de gala anual, el 30 de septiembre, en el Centro de Banquetes y Conferencias Meridian de Rolling Meadows, en honor al Obispo John Mans por sus muchos años de servicio a la comunidad latina. Para reservar y obtener más información, visite nuestra página web, consejo.archicago.org. Que Dios los bendiga y esperamos verlos allá. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo, de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes, hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a pasar al evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro y hacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a llamarle las, lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abram. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos. Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abram y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abram, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abram le contestó, hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, Padre Abram, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abram le dijo, tienes a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, no, Padre Abram, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abram repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Esta es la palabra del Señor. Hay dos realidades fundamentales en la vida de cualquier ser humano. Hay varias, pero hay dos que son fundamentales. Venimos a este mundo sin nada, desnuditos, vulnerables. Y salimos de este mundo de igual manera, sin llevarnos ningún bien material. Y hasta los honores y los reconocimientos, todo eso se queda atrás. Lo dejamos atrás. Mientras, nos toca lidiar y trabajar con las bendiciones, con los desafíos, con los problemas y los accidentes que constituyen parte de nuestra vida, por ejemplo. Y por accidente, lo son, pues, nuestro nacimiento. O sea, eso fue, que si aquí, que si en México, que si en Puerto Rico, que si en los Estados Unidos, es de manera accidental, ¿no? Entre comillas. Nuestro origen social. Ninguno selecciona su origen social. El origen es el origen. Nuestra etnicidad. Ninguno selecciona ser blanco, o ser negro, o ser latino, o ser asiático. Inclusive estatus social y económico. Yo llamo a eso los accidentes, entre comillas. Porque todos nacemos en esos contextos y por lo regular no los podemos crear. Los podemos desarrollar. Una persona pobre, ¿verdad? Que con mucho trabajo arma una compañía y la compañía es exitosa. Y eso se puede cambiar. Pero el origen como tal, eso no se cambia. O sea, si nacimos pobres, pues, nos volvimos ricos, pues, con mayor alegría, ¿no? De que echamos para adelante una idea que nos provocó progreso. Quizás hemos recibido, hermanas y hermanos, muchas de las cosas anteriormente mencionadas por este servidor a través de lo heredado material o genéticamente. O sea, los ojos de papá, las joyas de la abuela. O sea, ya eso es herencia material o genéticamente. Lo que hemos conseguido con nuestro esfuerzo también o sencillamente lo que hemos obtenido por la suerte de la vida. Si sacaste el número de la lotería, pues, eso es suerte. Eso fue al azar, ¿no? Pero el hecho es que dejamos este mundo sin nada, excepto con lo que hicimos y la manera en la que vivimos nuestras vidas y en lo que nos hemos convertido. Eso se queda con uno. Eso es lo que tú le llevas a Dios. Lo que hiciste y cómo viviste en esta vida. En el Evangelio tenemos dos personajes principales en la historia que está narrando nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio nos dice que estos dos hombres eran opuestos en el espectrum social, económico. Eran totalmente opuestos. Uno, el hombre rico, vivía con sumo, sumo, sumo lujo. Inclusive, dice que él se vestía de púrpura. Y el color púrpura en los tiempos de Jesús, el material, las telas, eran caras porque era difícil de lograr ese color. Entonces, por ende, eran más cotizadas, más apreciadas y con mayor valor. Así que él se vestía de primera. O sea, sería el equivalente a ahora, pues, un traje de Gucci, tú sabes, o algo así. Entonces, él comía bien todos los días. Me imagino que era un pilar de la comunidad, que era respetado. Imagino que tenía muchos recursos y que los reconocían en la calle. Ese era el dueño de la casa. El segundo hombre de la historia es Lázaro. Y Lázaro, pues, no tenía nada. Absolutamente nada. ¿Ves? El rico lo tenía todo excepto misericordia. Él no tenía misericordia, no la tuvo. Y, pues, Lázaro está en la entrada. Está pobre, enfermo, incapacitado el pobre. Y estaba tan y tan mal que tenía el cuerpo lleno de llagas. Y dice la historia que los perros se acercaban a lamerle las llagas a Lázaro. Ahora, de aquí se pueden hacer muchas, con nuestra imaginación católica, se pueden hacer muchas presuposiciones. Y hay quien, en alguna ocasión leí que la saliva de los perros, para ciertas cosas, puede tener propiedades curativas. O sea, que los únicos que se molestaron, fíjate, los únicos que se molestaron en darle un poquito de aliciente a este hombre, a Lázaro, fueron los perritos. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema no reside en que el hombre sea rico o que Lázaro sea pobre. El problema reside en que el hombre rico tuvo que pasar todos los días y vio a Lázaro al tranco de la puerta. Todos los días viendo a este hombre y no se le ocurrió, pues, qué sé yo, ya que estaba comiendo, decirle a uno de los mayordomos, oye, envíale ese plato de comida, o dale dinero, o llévalo a algún lugar, o sea, facilita, o sea, nada. Él tenía todo, excepto misericordia. Lo interesante de todo esto es que él lo tenía todo menos misericordia. No tenía misericordia porque no estaba vivo en el Señor. Él estaba muerto, el rico. Ya él estaba muerto, para empezar. Y así, no tenía nombre. Sabemos el nombre de Lázaro, todo el mundo lo conocía también, pero él no lo conocían. El rico no tenía nombre. Es un símbolo muy, muy, muy profundo. El otro, un hombre muy pobre, aparentemente no tenía nada y se mantenía, ¿verdad? Se mantenía en las escaleras de la puerta del hombre rico, evidentemente en necesidad y solamente con el consuelo de las criaturitas de Dios, los perritos. Pero todos sabían de él. Todos sabían quién era. Todos sabían su nombre, Lázaro. Aún así, ambos enfrentaron la última realidad del ser humano que balancea todas las diferencias de la vida. Todos se colocan en la escala, haciendo ese balance y ese inventario de todo lo que hiciste en la vida al momento de tu muerte. En la muerte, todos nos vemos iguales, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que creemos. Atención. Al ser ambos presentados a Dios, Lázaro y el hombre rico, vemos que tienen destinos diferentes. Su destino final fueron diferentes. El hombre rico, todavía sin nombre, inclusive en su penar, ya sea purgatorio o infierno, no se dejaba conocer. Todavía no tenía nombre. Y no cambió. Ahí está el letra. Y vamos a ver por qué él no cambió. El hombre rico, todavía sin nombre, termina en el tormento eterno. Y Lázaro está siendo recompensado. La imagen es que él está en el reino de los cielos, al lado de nuestro padre Abraham. Y esto, él es reconocido, Lázaro, y reconocido por nombre, llamado por nombre, y por las obras de su vida, y las circunstancias que marcaron su existencia. Esto no es cuestión de la gran ironía existencial, tú sabes, o la gran broma cósmica, de justicia sobre nosotros los mortales, no. Es simple y llanamente lo que hicimos, lo que dijimos, lo que pensamos, lo que llevamos a cabo. Esto tiene que ver con lo que la vida nos presentó, y lo que hacemos, y lo que hacemos aquí en la tierra, después de haber escuchado la buena nueva. ¿Ves? Porque si nunca has escuchado la buena nueva, si nunca has escuchado de Dios, pues si nunca has tenido una conversión, pues nada, o sea, no hay futuro. Pero si escuchaste la buena nueva, y tú sabes que Jesús vino aquí a salvarnos, y tú sabes que mentir es malo, que robar es malo, que cometer adulterio es malo. Si sabemos eso, entonces nuestro destino final, si no hay arrepentimiento, va a ser otro, va a ser otra cosa. Esto no tiene nada que ver con las riquezas que amasamos, no tiene nada que ver con las comodidades, con los títulos y los reconocimientos que nos dieron. Más bien tiene que ver con lo que dimos, no con lo que teníamos, no con lo que nos dieron, no, es lo que dimos. Vivimos el tiempo que invertimos en apoyar a un amigo, el entendimiento, el tratar. ¿Diste entendimiento? ¿Diste apoyo? ¿Diste justicia? ¿Diste misericordia? Y aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es el cielo. Y desde ahí esperamos a un Salvador, Cristo Jesús. Filipenses 3.20 Luego entonces, hermanas y hermanos, todo lo que hago debe estar matizado por mi amor a Dios, manifestado en cómo yo trato al prójimo. Ahora, yo sostengo el comentario de que el rico no cambió porque estaba en medio de su tormento, en medio de su tormento. Y en vez de ponerse, que se yo, a pensar, mira cómo perdí mi vida, mira lo que hice, ¿verdad? No, mira y ve a Lázaro feliz y le pide, le pide a Dios, mira que Lázaro coloque el dedito en el agua y me lo ponga en la punta de la lengua para refrescarme. O sea, mendigando y con garrote. Pidiendo, pidiendo favores bajo esas circunstancias, cuando ya su final estaba delimitado. Y quizás, si hubiera sido el purgatorio, imaginémonos que en vez del infierno era el purgatorio. Pero no ha cambiado. El hombre no ha cambiado. Entonces, se le da la instrucción, mira, aquí hay un gran abismo y Lázaro no puede ir allá. Así que hay un gran abismo entre tu realidad y la realidad que tiene Lázaro, lo cual era cierto. Pero ese gran abismo comenzó en vida. No se dio en la muerte nada más. Ya empezó en vida. Por eso yo digo, el cielo se empieza aquí. Y aquí también se empieza el infierno. Los dos, este es el vestíbulo, el preámbulo, ¿ves? El aperitivo de la cena. Y después es que vas a la cena. Pero aquí es donde se empieza todo eso. Hay personas que aquí han decidido por su compromiso cristiano, por sus valores católicos cristianos, han decidido comenzar el cielo. Y son personas que hacen el bien sin mirar a quién. Y también hay personas que aquí han empezado su infierno. A la manera en que viven, a la manera en que hablan, a la manera en que se comportan. Ellos mismos lo han comenzado aquí. Y entonces vemos que el rico todavía haciendo negocios. O sea, con ese sentido de que ah, yo lo puedo hacer. Ese sentido de yo tengo el título, yo tengo el dinero, yo soy alguien. Oye, ¿por qué no mandas a uno de los profetas, a un muerto, a que hable con mis hermanos para que no les toque esto? O sea, todavía negociando. Y Dios, el Señor le dice, mi hijito, ¿tú crees que le van a querer a un muerto? Tienen a los profetas. Sí, pero a un muerto le van a querer. Pero si no le creen a los vivos, ¿qué piensas? Que un muerto los va a hacer creer. Interesantísimo esto, ¿no? Interesantísimo. Y vemos cómo el pobre hombre dentro de su situación no cambió ni su psicología ni cambió su corazón. No tuvo una conversión. Y ahí está la tragedia de este hombre. No reside en su riqueza, sino reside en su pobreza. En la pobreza de no haber tenido misericordia. Con un poquito que él hubiera dado, quizás le hubiera cambiado la vida a Lázaro. O en última instancia, ¿por qué no lo contratas? Dale empleo, tú puedes. ¿Ves? Es que ahí está precisamente el dolor y la tragedia del rico que tenía todo menos la misericordia. Y esto está ligado, hermanas y hermanos, a ver a un Cristo en los demás. Cuando damos limosna a los pobres, no lo hacemos por mero sentimentalismo, sino por un sentido de justicia para aquellos que nos rodean. Cuando damos, cuando, digamos, ¿por qué damos un vaso de agua a una persona? ¿Para quitarnos de encima? No, porque hay un Cristo que tiene sed. ¿Por qué damos un abrigo a una persona? ¿Para qué? ¿Para hacer más espacio en mi armario y comprar uno nuevo? No, lo hacemos porque hay un Cristo que tiene frío. Los inmigrantes, o sea, inmigrantes, ¿por qué estamos dándole voz a los inmigrantes y a los indocumentados? Porque hay un Cristo que está indocumentado y que hace falta que hablen por él. No tiene voz. Luego, entonces, ese es el factor primario de todo lo que hacemos, hermanas y hermanos. Estamos llamados a tener misericordia para ser recipientes de la misma. ¿Quieres recibir misericordia? ¿Ah? Dala. Da misericordia de la misma y comprenderla a un nivel más profundo cuando últimamente recibamos este don en la gloria infinita. Nosotros ahora disfrutaremos de dar misericordia, pero la vamos a entender a profundidad en la gloria de nuestro Padre Dios cuando la recibamos, porque eso fue lo que dimos. Hermanas y hermanos, este evangelio no pretende aterrorizarnos o molestarnos o hacernos tener miedo. No. Es enseñarnos a un nuevo entendimiento de la salvación. El cielo comienza aquí en la tierra y comienza con la caridad cristiana, la compasión y la misericordia. Hermanas y hermanos, que nuestro buen Dios nos ilumine para ver en los que nos rodean a los necesitados de misericordia y así permitir que nuestro Creador en su gloria vea la misericordia que dimos aquí en la tierra. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Es interesante, ¿verdad, Padre? cuando uno no toma acción también es pecaminoso, ¿verdad? Claro. Ver. Omisión. Sí, exactamente. Pecado de omisión. Digo, aquí hay muchas personas que viven en la calle que quizás están pidiendo algo y muchas veces digo, que Dios nos perdone, pasamos por ellos, ¿verdad? Y entonces, para mí eso es, digo, por eso yo voy a misa de doy mi diezmo y como que, you know, para mí pienso que ya hicimos el bien, ¿verdad? Exacto. Pero a la vez, digo, siempre va a existir la pobreza, ¿verdad, Padre? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer por mientras? Yo creo que es el tratar de dar hasta donde podamos, o sea, dar lo más que se pueda y a veces no es cuestión de dinero, a veces es cuestión de un gesto. Yo tengo un amigo que él se fue de camino al trabajo en su carro, le dio hambre en la mañana, se compró un desayuno de McDonald's y Jack se para en una luz roja y Jack le iba a meter la mano así a la bolsa para comerse el desayuno que ve a un chamaco, a un joven, un chiquillo 15, 17 años pidiendo limosna en la luz roja y él dijo ok, I get it, entiendo y le dio el desayuno al chamaco porque él dijo ese puede ser un hijo mío, sabes, un pequeño gesto es el dar, dar, no simplemente cosas, ropa, a veces tenemos ropa que no usamos, ¿por qué no las reglas y las lavas y las envías a una casa donde la necesiten a una familia que lo necesiten o diferentes lugares el ejército de salvación por decir, comida también en despensa se puede donar pero también es tiempo sacar tiempo para de vez en cuando inconveniente de parar y si tienes una agenda pues tienes que pararte digamos una persona que se el neumático ¿verdad? se le ponchó el neumático eso es Spanglish entonces tú sabes tienes que detenerte y a un lado y ver y qué sé yo y ta 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 entonces es inconveniente pero eso es lo que es eso es tener misericordia eso es tener misericordia o una persona que está en necesidad de un consejo y aunque te está tomando tiempo tú lo estás escuchando y le estás dando el consejo es tener misericordia y Alejandro va a ser la misericordia lo único que va a salvar a este mundo así que por lo pronto misericordia para todos no se cansen de amar no se cansen de perdonar no se cansen de tratar de entenderse un poquito más hermanas y hermanos este domingo vayan vayan a misa escuchen escuchen este evangelio y pidamos para que Dios nos conceda la gracia de ver su rostro al final de nuestros días como se la concedió a Lázaro de lo bueno se da poco así que eso implica que los queremos muchos vayan a la misa y les decimos chao ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM hasta la próxima vez y que Dios los bendiga ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor en cantos de vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí y ahora ha llegado el tiempo entreguen su vida entreguen su vida si es que me quieren seguir